Yo soy tu amigo Y espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y te daría el placer, y te daría el amor que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar De todos esos sonrres, que te usan por diversión San Roque, San Jorge, y ya sube el bajo Nunca te olvides de aquel tiempo pasado Que me repetías, era tu hombre que no me olvidarías Que cada amanecer, al caer la luna Y ya te contará, cuánto te extraño, cuánto te espero Estoy enamorado de ti, vamos Estoy enamorado Y te daría el placer, y te daría el amor que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar Dentro de esos sonrres, que te usan por diversión Arriba la famita, que le damos Connie San Martín, El Marqué, Yale, Ameguino El Bajo, Villa Martínez, Centroamérica Barrio Dalleres, Suárez, Congreso Viñalión Viñazú El Bajo, allá, Maricela Estrébol Para Copito, allá, vamos San Martín Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y te daría el placer, y te daría el amor, y lo guardo en el alma Estoy enamorado de ti, estoy enamorado Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar De todos esos sonrres, que te usan por diversión Bueno Bueno, seguimos con la música Amigas y amigos Enamorado de ti ha sido otro de los temas que hemos compartido Para seguir con la música Y el ritmo de cachumba Para Laura, de parte de Miguel Que no se haga de robar Para Gastón y Luciana, de General Busto Para Marcelo, Gaby y José De parte de la chica de San Carlos Otro saludo muy especial, dice Un saludo a Romina y Paola Brusa Aguante la calle, dice Zapiola Para la chica de Juárez, Selman También les quiero mandar un saludo, dice Así Para todos los integrantes de cachumba En especial a Gabriel De parte de la chica de San Carlos Mariela Vanina Susi Y Alejandra ¿Todo bien? Luego, hora 16 y 30 Vamos a estar en Feri Modas Bailables En San Vicente, en la calle López y Planes Por la noche Vamos a estar en Maipú Junior Les recuerdo Domingo, hora 16 y 30 Feri Modas Bailables En San Vicente Y por la noche En Maipú Junior A los chicos de la cuarta Les vamos a mandar un saludo A los chicos de San Jorge También que han venido A los chicos de Oña A la gente de Congreso A los chicos de la 14 de Arinales A la chica de San Vicente A la banda de Barranca Yaco A la banda de Barranca Yaco A la banda de Barranca Yaco A la chica de la cuarta Para Carla que cumplean A la chica de Ruchi Y un saludo para toda su banda Pero vamos Sigue la música Continuamos con el ritmo A la banda de Cachumba Seguimos con los mejores amigos En la noche Para Gastón y Lucero Que le da el gusto Ahí va Arriba las papitas Que le quiten el brazo mi amor Porque vos sos la mejor Soy la más bonita A la gente de Oliva Balnearia Centroamérica Congreso Villa Unión La 14 de Arinales San Jorge Chica te querida Piñazo Debemos conversar los dos Se enroñaste el alma Que todos deben pasar Si tú me amas tanto Me debes comprender Y si te hace daño Y si te hace daño Me tienes que olvidar Al volver a casa En la calle encontré A la mujer A la mujer que un día Por ti yo abandoné Y fue en ese momento El que me atrajo su amor Sentí que la quería Sentí que la quería En mi primera voz Y te le quedé entre las dos Y te llevé hasta una habitación Fuimos a la que está haciendo el amor Pensaba siempre que la iba a olvidar Pero ya ves Si la elección está en pos Queremos que freguras De antelatar Fuiste mi esposa Y no tuviste valor Para entender Que no la iba a olvidar Ya nunca más Para la voz Corazón Aplacen, aplacen, aplacen A la copita, vamos Ahí está Déjame decirte Que yo te pido perdón Por todas esas cosas que Te aprendimos los dos Ahora hay solo odio Peleas y discusiones Andarte Y si te hace daño Y si te hace daño Te tienes que olvidar Y te llevé entre las dos Y te llevé hasta una habitación Fuimos a la que está haciendo el amor Pensaba siempre que la iba a olvidar Pero ya ves Si la elección está en pos Queremos que freguras De antelatar Fuiste mi esposa Y no tuviste valor Para entender Que no la iba a olvidar Ya nunca más Y te llevé entre las dos Y te llevé hasta una habitación Fuimos salvajes haciendo el amor Pensaba siempre que la iba a olvidar Pero ya ves Si la elección está en pos Queremos que freguras Queremos que antelatar Fuiste mi esposa Y no tuviste valor Para entender Que no la iba a olvidar Ya nunca más ¡No! ¡Ya nunca más! Entre las dos Sigue la fiesta Sigue el ritmo Y la alegría De un cuarteto de barrio Para seguir compartiendo Toda la música Y su vestiglo A la manera de cachumba Se viene la tercera parte Para seguir Con lo mejor Con lo mejor Arriba las palmitas Arriba las palmitas Todos, todos Todos ¡Vamos todos Córdoba! ¡Amerino! Una casa que está bonita Una piscina para nadar Y vestido de emicolores Y una jipeta para pasear ¡Amerino! 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 No hay peso corazón Arriba las palmitas ¡Amerino! 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 De talos domingos De talos domingos Y un chofer vestido muy bien Y una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir a pescar Casina Casina Es lo que dile Para darme una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy buen Y ya lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es Que en mis bolsillos No hay peso para contar Romántico Simpático Estrendido Y fantástico Soy eterno Enamorado Y eso para ella No vale nada ¡No! Venga Italia ¡Venga! ¡Sale Ignacio! ¡Sargento! ¡Facieles y Rías! 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 Ella prefiere Un tipo rico Aunque de amores No le dé nada Que mi amor Que es lindo y puro Pero no hay peso Para contar Un verse De talos domingos Y un chofer Vestido muy bien Y una lancha no muy pequeña Por si ella quiere ir A pescar Casina Es lo que quiere Para darme una oportunidad Y pensar Que nada De lo Y que la quiero De verdad Yo soy buen Ella lo sabe Que mi amor Es pura y real Lo malo es En mis bolsillos No hay peso No hay peso Para contar Romántico Simpático Simpático Es un chido Es un chido Y fantástico Su eterno Enamorado Y eso para ella No hay peso Y eso para ella no vale nada Ay mamá Ay mamá Llévala Si no me quiere el corazón No importa No importa Gracias Vamos corazón Vamos corazón de verdad, yo soy bueno y ya lo sabré, que mi amor es pura y real, lo malo es que en mis bolsillos no hay peso para contar. Sigue la música, continúa lo mejor de Cachumba, no hay pesos, ha sido el tema elegido para dar comienzo a otra selección va a la tercera de la noche, ir con lo mejor. Para la banda de San Roque, a los chicos de Ameguino, los chicos de la 14, Villa Unión, Liceo, La Madrid, Villa Libertador, El Bajo, las chicas del Tríbol, las chicas de Villa Unión, Centroamérica, Villa Libertador, Ameguino, Villa Martínez, San Jorge, El Bajo, El Barqués y Tusaigó, Centroamérica, Ameguino, Alberti, arriba las palmitas, vamos Córdoba, Arguello, vamos que llegue Cachumba, sigue lo mejor en la noche, para Dulce Señora. ¡Aprocesa! Estoy enamorado de vosotros. Pero es lo que me preocupa, que ella fuera tu mujer, pero es lo que me preocupa, que ella fuera tu mujer. ¡Fuera! A ese va, a ese va, a ese va, a ese va, a ese novia. ¡Echa a mí la culpa, de lo que pasa! ¡Echa a mí la culpa, de lo que pasa! ¡Ena moradito estoy, enamoradito! ¡Echa a mí la culpa, de lo que pasa! ¡Ena moradito estoy, enamoradito! ¡Ena moradito estoy, enamoradito! Ella no sabe que soy, una hombre sentimental, ella no sabe que soy, una hombre sentimental. Como sabe que la quiero, a mí me quiere dejar, como sabe que la quiero, a mí me quiere dejar. Pero quiero que se diga, si la veo a ella sola Pero quiero que se diga, si la veo a ella sola Y porque en mi corazón, ella lo noto muy flojo Y porque en mi corazón, ella lo noto muy flojo Que llame a mí la culpa, de lo que pasa Que llame a mí la culpa, de lo que pasa Enamoradito estoy, enamoradito Echa a mí la culpa, de lo que pasa Enamoradito estoy, enamoradito Enamoradito estoy, enamoradito ¡Gracias! 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 Los de Boca Los de River Los de Lagrone y la Academia Trapesón 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 Vamos Yo soy Tengo que el daño de tu corazón Y aunque no tengo dinero Tan solo te ofrezco un inmenso amor Yo soy Tengo que el daño de tu corazón Y quisiera darte la vida Toda mi alegría, toda mi amistad Soy el propietario de tu corazón, que nunca dejará de amarte El propietario de tu corazón, que te dará todo su amor Yo soy, yo soy, el propietario de tu amor Yo soy, yo soy, el propietario de tu amor Yo soy, yo soy, el propietario de tu corazón Y aunque no tengo dinero, solo te ofrezco un inmenso amor Yo soy, yo soy, el propietario de tu corazón Quisiera darte la vida, toda mi alegría, toda mi alegría Soy el propietario de tu corazón, que nunca dejará de amarte El propietario de tu corazón, que te dará todo su amor Soy, 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 el propietario de tu amor Soy, 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 el propietario de tu amor ¡Uuuh, que machuca! ¡Para el Chacueño! ¡Para el Chacueño! ¡Vale Patricio! ¡Vale Patricio! ¡Vale Patricio! ¡Vale Patricio! ¡Vale Patricio! Soy, 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 el propietario de tu amor Soy, 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 el propietario de tu amor Sí señor, yo soy el propietario de tu corazón No tengo las páginas de tu cuerpo Lo pago en tu corazón ¡Guanchita Lila! ¡Otesia! ¡Dos Pao Llega! Patricio, José Luis Elías ¿Y te salgo? ¡Ameguilo, a Arguello! ¡Adiós! ¡Adiós! Patricio ¡Tú me vayas! ¡Seguimos! ¡Nos hemos encachado! ¡El propietario ha sido uno de los temas! Y ella me la culpa Y ella me la culpa un recuerdo que le hemos traído para... Perdóname Perdóname Si fui la nube que empañó tu silo azul Por no saberte con placer a plenitón Perdóname Por todas esas cosas que pasaron hoy Y hoy al recordarlas me has engañado Perdóname 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 Por esa inmadurez De mi cariño Que hizo comportarme Como un niño Y hoy en mi Que hizo sentir Desajar a la mente Vamos Perdóname Si fui la nube que empañó tu silo azul Por no saberte con placer a plenitón Perdóname 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 Si el silencio de mi triste oscura Perdóname Y hoy con mi canción a ti llegaron Para decirte amor Perdóname Perdóname Por todas esas cosas que pasaron Hoy Y hoy al recordarlas me has engañado Perdóname 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 Por esa inmadurez Adieso De mi cariño Que hizo comportarme Como un niño Y hoy en mi No se espera la mente Perdóname Perdóname Si fui la nube que empañó tu silo azul Por no saberte con placer a plenitón Perdóname 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 Si el silencio de mi triste oscura Perdóname Pretengo y con mi canción a ti llegar Para decirte amor Perdóname 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 Si fui la nube que empañó tu silo azul Por no saberte con placer a plenitón Perdóname 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 Si fui la nube que empañó tu silo azul Por no saberte con placer a plenitón Perdóname 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 Sargento Hoy me dices que te vas Que te marchaste mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Arriba las papitas Sargento Sargento Cabral Arriba Para Fabio Y su novia Mejor ya acostumbrarse Que el amor Nadie se mueve Y que la verdad No hiere Que la tengo que aceptar Que fácil es Hablar así Que fácil es Pensar por mí Que fácil Para quien va a partir Vamos Pone corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame aquí la vida Pone corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Cuando una vez Conocida Conocida Hoy quizá La materia acá para Fabio Y se lo vean Congreso Ahí va Corra de palo Sebastián Que no estás para el amor Que ser libre es importante Que hay un mundo Que hay un mundo por delante Que es mejor para los dos Que me voy a encontrar Que el amor Y que el amor Nadie se muere Y que la verdad No hiere Que la tengo que aceptar Que fácil Que fácil es Hablar así Que fácil es Pensar por mí Que fácil Para quien va a partir Pone corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame aquí la vida Pone corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas Cuando más te quiero Como una desconocida